Una normativa que quedó formulada en el año 2011 pero luego no fue desarrollada se refiere a la ley de cooperativas que afecta a figuras como la microcooperativa. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha le ha dado un nuevo impulso para completar la regulación de un tipo de cooperativa que no existe en otra parte. Ni en ninguna comunidad autónoma, Castilla-La Mancha está siendo pionera en la regulación de este nuevo modelo cooperativo, de cooperativa rural, que lo que pretendemos es que en muchos pueblos donde realmente la cooperativa es el pulmón de toda su actividad, y antes hacía referencia a los municipios que concentran un gran número de cooperativas en la región, al final el que la cooperativa sea la empresa más importante del municipio yo creo que refleja la importancia social y económica que tienen nuestras cooperativas en los entornos rurales. Mediante este proyecto de ley se completará la regulación de un sector de la economía social que cuenta en la región con más de 2.200 empresas y emplea a más de 16.000 trabajadores. Se trata de un sector estratégico, según la consejera, que expresó su confianza en que contará con el apoyo de todos los grupos políticos. Es el objetivo también que nos planteamos como gobierno para llegar a todos los rincones de la región que ya saben que es extensa y este tipo de iniciativas encaja bien por la generación de empleo, pero por la estabilidad y por la falta de por qué no se pueden deslocalizar. El modelo cooperativo, a diferencia de otros modelos empresariales, no se deslocaliza y por tanto nos permite asegurar en las zonas rurales empleo y crecimiento de nuestra economía, que es lo que pretende. Las microempresas cooperativas, según la titular de Economía, Empresas y Empleo, han demostrado ser las empresas que mejor se adaptan a las consecuencias de la crisis económica. Con esta ley se da respuesta también a iniciativas empresariales de pequeño tamaño para las que la figura común es la del trabajador autónomo o la comunidad de bienes.